¡Uh! 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 ¿Dónde estás? ¡No quiero tenerte! ¡No, no! No me dispieras de mí como yo en ti ¡Oh! ¡Me hace tanta falta! ¡Que vale el orgullo si me siento así! ¡Tiene tanta falta de mí! ¡No te supones que debo ocultar ¡El dolor que tengo aquí! ¡Que aún te amo! ¡Que aún te extraño hoy!